A propósito de la muerte de Hugo Chávez, en este mes de junio se estarían cumpliendo tres años desde que él expresó esta maldición sobre el pueblo de Israel. Escuchémosla. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas, Estado de Israel! El presidente, durante su entrevista en una revista americana, él dijo, la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús, le dispararon seis veces. Durante la campaña presidencial, Tancredo Neves, presidente de Brasil, dijo que si conseguías 500 mil votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de asumir como presidente y murió. El hombre que construyó el Titanic, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro sería. Con un tono irónico, él dijo, ni Dios puede hundirlo. Todos saben lo que pasó con el Titanic. Marilyn Monroe, actriz, fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo, yo no necesito a su Jesús. Una semana después, ella fue encontrada muerta en su apartamento. Bon Scott, el ex vocalista del conjunto ACDC, en una de sus canciones de 1979, cantó, no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. El 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto, ahogado por su propio vómito. En Campiño Brasil, un grupo de amigos borrachos fue a recoger a una amiga. La madre de esa muchacha la acompañó al automóvil y estaban tan angustiada por la embriaguez de los amigos de su hija que le dijo, sosteniendo su mano, hija mía, vaya con Dios y permita que él la proteja. Ella respondió, solo si Dios viaja en el maletero porque aquí dentro ya está lleno. Después de algunas horas llegó la fatal noticia que ellos habían tenido un grave accidente y todos habían muerto. El automóvil no podía reconocerse, pero sorprendentemente el maletero estaba intacto. La policía dijo que no existía ninguna manera que el maletero quedara intacto. Y para sorpresa de todos, dentro del mismo había una canasta llena de huevos y ninguno se había roto. Christine Hewitt, periodista jamaiqueña y animadora dijo, la Biblia, la palabra de Dios fue el peor libro escrito en la vida. En junio del 2006, su cuerpo se encontró quemado en su carro, imposible de ser reconocido. Hace dos años, Hugo Chávez en una exposición dijo, aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas Estado de Israel. Maldito seas. Precisamente el cáncer se le regó a las vísceras y murió. Amigos oyentes, de Dios nadie se burla. Gracias. 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 Gracias.